En el momento que deciden invadir a Venezuela, los rusos no llegan, ni tampoco los chinos. El mar Pacífico y Atlántico son demasiado grandes y para ello bajar para acá a defender a Maduro, no lo van a hacer. La recompensa de Nicolás Maduro es astronómica, estamos hablando de 15 millones de dólares, posiblemente ya sea más. Entonces tiene que mantener a disposición a todo momento, aunque sea el doble, por si a una persona le llega. Que ya algunos analistas inclusive entienden que esto podría acarrear un empeoramiento mayor con Venezuela, a raíz de que este avión pasó por aquí, entró a la República Dominicana y que desde aquí fue incautado. Ok, o sea, vamos a ver, el avión es del gobierno venezolano. Tú acabas de decirlo, Farideh Raful, la ministra de Interior y Policía, le pasa la coaba al jefe de la Fuerza Aérea, al comandante de la Fuerza Aérea y se está hablando de seguridad nacional. De allá de Venezuela, inclusive, Leónel Fernández, nosotros tenemos evidencia de que es una persona pagada por el gobierno de Maduro, que ha recibido dinero de nada, que llevó a la plaza de la bandera. Ahora, lo que yo no entiendo a nivel de República Dominicana es cómo hasta el día de hoy Leónel Fernández no se investiga. Los estudios y las investigaciones que siempre estás haciendo, el destino final de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez, Padrino López, Vladimir Padrino López, y todo ese entinglado del régimen del chavismo o ahora del madurismo. Hay comerciantes, tanto venezolanos como dominicanos, que les sirven de testaferro, de lavado de dinero, porque recuerda algo. Otro palo de impolíticamente correcto. Ustedes saben que es noticia mundial a este segundo que se le incautó un avión a Nicolás Maduro en República Dominicana. Él, digamos, la máxima figura de autoridad en Venezuela, ha dicho que ese avión no es de él, que eso es mentira. En fin, pero tenemos en línea, en contacto directo, a J. Barlevi, destacado judío dominicano, que ha trabajado con distintos organismos de inteligencia, desde la DEA, pasando por otros, digamos, no tan conocidos. Y con él vamos a compartir todos los detalles de algo que, honestamente, Varga Vila Riverón, que está acá conmigo también, nos tomó por sorpresa. Y aquí vuelvo a citar a CNN, porque CNN dice, Varga Vila, que el gobierno dominicano notificó al venezolano sobre el requerimiento de Estados Unidos y que ellos, como bueno, le iban a entregar el avión a Estados Unidos. Eso dice CNN. Estoy citando porque, caramba. Jay, adelante, vamos a conversar contigo y con la audiencia de Impolíticamente Correcto. ¿Qué hay detrás de esto? Saludo, Varga Vila. Saludo, señor. Un saludo desde aquí de la Florida. Arranca. Yo creo que es muy importante entender que todo emanó de un requerimiento judicial de los Estados Unidos a través de un mecanismo que tienen ellos de asistencia judicial recíproca. Entonces, una vez los Estados Unidos solicita este avión, el embargo de este avión, las autoridades dominicanas presentan esa solicitud delante de un juez dominicano. Y ese juez dominicano, con toda la evidencia de los Estados Unidos, ordena el encauzamiento y la entrega de este avión hacia los Estados Unidos. Es imposible que él clame que el avión no era de él cuando el nombre aparece y las sanciones están en contra de él y de otros personajes del gobierno de Venezuela. Ahora, la pregunta que incluso nos estamos haciendo acá y se hace la gente es la siguiente. ¿Ese avión era del gobierno venezolano o era o es más bien un avión personal de Nicolás Maduro? Es que es del gobierno. Lo que pasa es que Nicolás Maduro y todo todo este este compuesto de criminales utilizan testaferrato para evadir las sanciones de Estados Unidos. Una de las razones por la cual se se metió preso a Alessa Api, se trajo en extradición a los Estados Unidos, fue porque era uno de los testaferros, una de las personas que hacía estos movimientos ocultos para tratar de obviar las sanciones. Ok, o sea, vamos a ver. El avión es del gobierno venezolano, pero Nicolás Maduro habría tratado de colocarlo, por ejemplo, en distintos países, entre ellos República Dominicana, usando a algún empresario como imagen. Exactamente. Ahora, hay que entender algo. La República Dominicana no tiene concierto en este en esta situación. La República Dominicana presta servicios de mantenimiento y casi seguro que si esta nave estaba en República Dominicana era porque era el lugar más idóneo, cercano y con el equipamiento para el servicio en la región. Ok, ok. Súper interesante lo que acabas de revelar, Jay Barlevi. Estás diciendo que la razón por la cual ese avión estaba en suelo dominicano no era política, sino simplemente que ese avión estaba aquí recibiendo mantenimiento, por lo tanto, el gobierno dominicano como tal no tiene vela en ese entierro. ¿Es eso? Correctamente. Hay que entender una cosa de que los espacios aéreos están abiertos, se pueden hacer rutas, inclusive de Venezuela a República Dominicana para mantenimiento. La República Dominicana no tenía nada que ver. Lo que pasó fue que agarraron ese avión fuera de base. Entonces, esto es una señal. Hay algo muy importante a Neudy y el señor Hila. Hay algo muy importante y es que esto le manda un mensaje al mundo de que la República Dominicana y los Estados Unidos tienen una alianza con una amistad sólida y que ningún país con el poder económico que tiene Venezuela va a doblegar la determinación del pueblo dominicano a hacer lo correcto. Bueno, Valgavilla, adelante con tu pregunta. Sí, tengo varias preguntas. Arranca con una, tranquilo. Voy con una, primera Neudy y Jade. Y es que es extraño que si la República Dominicana rompió relaciones con Venezuela a raíz de los resultados donde Maduro se impuso y se quedó en el poder el mes antepasado, en julio, cómo es que ese avión logró ingresar aquí al territorio dominicano. Esa es la primera. Sí, sí, las relaciones entre República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela están suspendidas. Y también eso conlleva a la suspensión de los vuelos, tanto comerciales o privados. Cómo es que ese avión logró ingresar aquí al territorio dominicano, independientemente de que fuera por un asunto de mantenimiento. Adelante, Jade. Es que recuerden algo, los espacios aéreos no se, a veces no se pueden cerrar por varias razones, inclusive las razones de emergencia. Y sí, en efecto, hubo un rompimiento de relaciones, pero inclusive ese rompimiento de relaciones lo encontró el expresidente y regresó con un vuelo privado, porque ya los vuelos normales estaban saturados o no existían. ¿Tú me entiendes? Entonces, ellos tienen forma de inclusive utilizar terceros países como Trinidad y Tobago para llevar la aeronave a ese lugar que hay en la República Dominicana. O sea, lo que Jade está planteando, Varga Vila, es que se habrían valido de subterfugio para colocar la aeronave en suelo dominicano. Ahora bien, Jade, Maduro ha dicho que ese avión no le pertenece. En fin, la primera reacción ha sido de negación en torno a esto. ¿Tu ponderación de esa primera reacción de Nicolás Maduro? Señores, hay que entender que Nicolás Maduro es un criminal. La palabra de él en el ámbito internacional tiene credibilidad cero. Claro que él va a decir que no es él. También él va a decir que no son de ellos los miles y miles de kilos que pasan de Centroamérica a los Estados Unidos. Ok, vamos a ver. Luego de esto, ¿sigue algún tipo de acción? Te diré algo. Se dice que Nicolás Maduro tiene una villa en República Dominicana. Y yo te pregunto a ti si lo próximo que sigue es que Estados Unidos va a incautarle también esa villa. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del otedón más cercano. Juegue el agarra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire. Escríbame esto ahí porque esos son muchos números que usted tiene. Pero yo me equivoco. Todo lo que tenga Nicolás Maduro en el exterior, de acuerdo a la UFAC y de acuerdo a los servicios de FinCEN y FinTrack de Canadá y Estados Unidos, están a punto de ser embargados. Que tiene sanciones, le vienen sanciones nuevas. No solo a Maduro, a varias personas dentro de lo que es el espacio centroamericano. Hay varios presidentes que vienen con sanciones ahora. Ok, Varga Vila, tu próxima pregunta. Sí, tengo aquí, he estado revisando, Jay, y acaba de salir una declaración de parte del gobierno dominicano a través de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, y también del comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, el mayor general, por aquí tengo el nombre, el general Floreal Suárez Martínez, que lo cuestionaron respecto a esto y ellos dieron una respuesta muy escueta. Adelante. Dice, ante la pregunta sobre esta información de los periodistas, la ministra de Interior respondió, ese es un tema de defensa nacional, ya ha hablado el general, y eso está en manos de las autoridades competentes. Se refería al comandante de la Fuerza Aérea de República Dominicana, quien se limitó a informar que el caso fue llevado por la Procuraduría General de la República. Dijo el general, ese es un caso que está llevando y que ha llevado la Procuraduría General de la República, y el avión realmente está en manos de los Estados Unidos. Esta fue la respuesta que dieron tanto la ministra de Interior como el comandante general de la Fuerza Aérea. ¿Por qué ellos han dado esta respuesta y no han entrado en detalles en torno a este caso? Que ya algunos analistas inclusive entienden que esto podría acarrear un empeoramiento mayor con Venezuela, a raíz de que este avión pasó por aquí, entró a la República Dominicana y que desde aquí fue incautado. Adelante, Jay. La situación del narcotráfico y la situación de Venezuela per se es algo de materia no solo de seguridad nacional de los Estados Unidos, sino de seguridad nacional para la República Dominicana. Cuando la República Dominicana y Estados Unidos trabajan en colaboración mutua, independientemente de soberanía y frontera, es porque sienten que ambas naciones tienen un enemigo en común y ese enemigo es el círculo que tiene Nicolás Maduro. Ok, pero mira, oye algo, Jay. Leyendo en amplio la nota de CNN, hay un punto que a mí me causó cierta sorpresa o más bien suspicacia, y es que esa nota dice que el gobierno norteamericano no quiso revelar lo que es igual a hacer reserva, a razón de que el avión estaba en República Dominicana o la relación de, ya tú has dicho claramente que el avión estaba aquí por un asunto estrictamente económico, comercial, en fin, pero me preocupa el hecho de que quizás haya algún elemento que pueda ser utilizado como presión para la República Dominicana, aunque como tú bien has dicho, República Dominicana no tiene vela en este entierro. Adelante. Las presiones van a llegar. Hay que entender que Nicolás Maduro tiene un gobierno sicariado. ¿Por qué te digo así? Porque una vez ellos detuvieron, creo que fue en Aruba o Curaçao, a una persona de Venezuela que trabajaba para Maduro, y Maduro le subió unos micis, se los pasó por encima y le entregaron a la persona. Lo mismo que pasó en los 50, 60, 70, con Trujillo, Balaguer, Cuba. Entonces, ahora, no creo que Maduro vaya a hacer esto en esta instancia por la razón de que fue una colaboración en conjunto con los Estados Unidos. Y ahí está envuelto el Comando Sur. En el momento que Maduro trate de hacer un bully con la República Dominicana, se va a encontrar con los Estados Unidos. O sea que, bueno, no creo que lo vaya a hacer porque si su primera reacción fue negación, pues ya no tiene sentido que él mismo venga a exigirle a República Dominicana sobre ese tema. Pero mira qué interesante, Jay, porque tú en tu exposición has convalidado el momento amargo que vivió Leónel Fernández, que quedó varado en Venezuela y que tuvo que recurrir a un tercero para poder llegar o volver a República Dominicana. Háblanos un poquito más de eso. Leónel Fernández es una ficha muy colorida en todo este tema de la izquierda y de las situaciones de allá de Venezuela. Inclusive, Leónel Fernández, nosotros tenemos evidencia de que es una persona pagada por el gobierno de Maduro que ha recibido dinero de narcotráfico, que hace unos meses atrás, la presidente de Honduras, señora Castro, le llevó 52 millones de dólares para su campaña. Cuando él sacó esos dos millones de supuestas personas que llevó a la plaza de la bandera, fue con dinero de narcotráfico. Ahora, lo que yo no entiendo a nivel de República Dominicana es cómo hasta el día de hoy Leónel Fernández no se investiga y se lleva a la justicia. Bueno, Jay, sin ánimo de entrar en ese tema ahora, porque tenemos otra participación tuya larga y tendida sobre el tema de Honduras, el cartel aquel que tú mencionas, pero también habría que cuestionar a las autoridades norteamericanas en torno a, en base a lo que estás planteando. Pero eso ya tendremos oportunidad, si Dios quiere, de tocarlo en la próxima participación. Ahora bien, este tema de este avión, y ya que tú has dicho la razón a nivel comercial, esto nos podría tocar a quizás, no sé si en República Dominicana tenemos empresarios venezolanos estrictamente chavistas, camuflajeados. Sí sabemos de empresarios venezolanos como en su momento Fernando Astuni, Cisneros, etc., que han pasado por República Dominicana, gente que se fue de allí por la situación, pero ¿hay empresarios propiamente pro-régimen que estén en República Dominicana? Claro que sí, es que el régimen de Nicolás Maduro no solamente los tiene en República Dominicana, los tiene en casi todos los países de América Latina. Aparte de eso, tienen casi seguro en República Dominicana una división de inteligencia venezolana. Donde quiera que haya espías venezolanas, van a haber espías venezolanos en estos territorios. Tú supones, tú sospechas, tú olfateas que en República Dominicana tenemos espías venezolanos o tienes alguna información que te lleve a concluir eso con la certeza de que 2 más 2 es igual a 4. Tenemos la información. Hay en territorio dominicano espías venezolanos que responden a Maduro. Hay comerciantes, tantos venezolanos como dominicanos, que les sirven de testaferro, de lavado de dinero. Porque recuerda algo, independientemente que venga del gobierno de Venezuela, ya no estamos hablando del cartera aquel, en el momento que tú transfieres dinero utilizando testaferrato y sabiendo que ese dinero viene de sanciones económicas por los Estados Unidos, eso es lavado de dinero. Inclusive hay bancos dominicanos que también están involucrados en este lavado de dinero. ¿Cómo? ¿Y cuáles son esos bancos? Eso no, eso, espérate, que eso es muy grave. Espérate, déjalo. Ayer le está diciendo que hay bancos dominicanos que están actuando con conocimiento de causa, dice J. Barlevi, no nosotros. Sí, sí, claro. O con eso. Porque J. Barlevi está allá en Miami. Sí, sí. Y ya estamos aquí. Ten cuidado con eso. Entonces tú dices que hay bancos dominicanos que están procesando ese dinero. ¿De forma consciente? Claro, es que como tú mueves de República Dominicana al comercio internacional millones de dólares. Estamos hablando de transferencias para un Estado, no para un individuo, para un individuo. Estamos hablando de millones de dólares. Se necesita que el lugar donde se encuentran estos espías y parte del movimiento engranaje económico tengan acceso al sistema financiero. Eso es lo ideal de la República Dominicana. Pero mira que aquí hay por lo menos dos bancos venezolanos. Sí, claro. No sé si J. Barlevi se está refiriendo a bancos venezolanos que operan en República Dominicana o propiamente a la banca local. No, 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 no. Recuerda algo. Ellos instituyen instituciones de sus países bajo las leyes dominicanas para hacer este tipo de movimiento y ellos no van a confiar al 100% en un banco netamente dominicano. Ellos tienen que tener control de las personas internas del banco para hacer este movimiento. Y esos bancos venezolanos, ya tú lo mencionaste, es el buen invicio para que las autoridades dominicanas inician. Bueno, Jey, entonces tenemos que darle un poco para atrás porque él no está hablando de bancos dominicanos propiamente dicho. Él está hablando de bancos venezolanos que están operando en la República Dominicana. Me parece que perdimos momentáneamente a J. Barlevi. Él está ahí, ¿sigues ahí, Jey? ¿Continúas ahí? Le tengo otra pregunta. Adelante. Varga Vila con otra pregunta para ti, Jey. Adelante, Varga Vila. Jey, Venezuela, Aneudis abordaba de que Maduro en primera instancia había negado todo esto. Sin embargo, hay otra declaración que hace Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro dice que califica de piratería la confiscación o la incautación de este avión por parte de los Estados Unidos. Y además señala que se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación. Lo dijo a través de un comunicado el gobierno venezolano. Bueno, esta acusación o esta amenaza prácticamente que ha hecho el gobierno de Maduro, donde dice que se reserva el derecho, que va a acudir. Cuando habla de acciones legales, ¿cuáles son esas acciones legales? Dado que tiene un cerco internacional montado y aquí prácticamente en el hemisferio occidental. Adelante, Jey. ¿Nos escuchas, Jey? Sí, bueno, ahí está. Parece que lo perdimos momentáneamente, pero esa es ya una declaración oficial del gobierno. Sí, 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 una reacción. Así es. A través de un comunicado. A mí lo que me da la impresión es que Maduro siendo Maduro, él habrá reaccionado, pero inmediatamente después vinieron Diosdado Cabello y el otro, Jorge Rodríguez, me parece. Se me escapa el nombre. Sí, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea. Sí, mira, no, mira, lo que compete es esto. Tú no puedes negar esto, papá. Lo que tenemos que hacer es esto, pan. Claro. Y cambiaron la narrativa. Porque te diré algo, te diré algo, con todo y todo, tampoco es que es como tan loable el tema de que se haya confiscado el avión. Claro, es un golpe duro al gobierno de Nicolás Maduro. Como quiera, independientemente de la situación en Venezuela, linealmente hablando, no es tan laudatorio la confiscación del avión en sí. Eso es igual o es similar a lo que pasó cuando la administración Biden le congeló más de 600 mil millones de dólares a Rusia inmediatamente después del conflicto en Ucrania. O sea, son decisiones que son polémicas, no son lineales. Claro, claro. Muy controversiales. No te puedo decir como de que, bueno, como tú eres el malo, yo te voy a quitar esto. Maduro puede seguir siendo perfectamente el malo de la película, pero eso no daría derecho eventualmente. Fíjate que por eso se da la necesidad de establecer la narrativa del lavado. Jake, te decía, y esto es una reflexión sobre el tema, que aún siendo Nicolás Maduro el malo de la película, no es tan lineal confiscarle un avión. Me parece que es muy similar al tema de cuando Estados Unidos congeló a inicios del conflicto en Ucrania los famosos 600 mil millones de dólares que tenía Rusia en bancos norteamericanos. ¿Tú qué piensas? Bueno, primero que nada, hay que entender primero que mientras Nicolás Maduro siga con la postura que tiene, él es el malo de la película. Él es que no ha dado claridad al mundo. No es una cuestión de injerencia o no, es una cuestión de claridad. Estamos viviendo unos tiempos muy problemáticos en la región y él si quería ganar las elecciones, no le costaba nada enseñar lo que se le ha pedido. Ha pasado miles de veces en la región. Ahora bien, el que le hayan confiscado es para mandarle un mensaje, así mismo como el mensaje que le mandaron a Rusia cuando le congelaron esos fondos. Es mandarle el mensaje que el occidente no se va, los Estados Unidos no se van a parar sin parar a este tipo de gobiernos autoritarios que le están haciendo daño al mundo. Ok, Vargas Vila Rivero. Sí, hay varias informaciones que están saliendo, que están circulando, Jay, y queremos corroborarla contigo. Hay una información que publica el diario Líder, citada por la agencia Associated Press de Estados Unidos, que dice lo siguiente. El avión llevaba cinco meses en la República Dominicana. Quisiéramos saber si esto que señala la agencia Associated Press o AP es cierto, Jay, de que el avión llevaba un estimado de cinco meses en la República Dominicana y que fue comprado ilegalmente a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de Estados Unidos y cita además violaciones y sanciones a las leyes de control de las exportaciones. ¿Qué tan cierto es esto que señala la agencia Associated Press en un cable? Sí, lo de la empresa de los Estados Unidos que compró el avión es cierto. Esa fue la versión que dio también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En el término del tiempo que estuvo en la República Dominicana, también puede ser muy cierto que estuvo alrededor de ese tiempo porque no hemos visto a Maduro salir a ningún lado. Maduro ahora mismo se encuentra acorralado y solamente imagínate que Maduro pusiera pies en la República Dominicana con el avión. Se hubieran llevado el avión y a Maduro también, porque la República Dominicana lo hubiera arrestado por la orden de extradición o la orden de captura que él tiene por su actividad en el narcotráfico. Ahora, una preguntita. Él, a este segundo, él puede coger un avión, Jay, y aterrizar en Cuba y eso no le representa película alguno a él. Él puede ir a Cuba, China, Rusia, inclusive. Hay algo que pasó en el día de hoy. Llegó Vladimir Putin a Mongolia y la Unión Europea le solicitó a Mongolia que arrestara a Vladimir Putin. Entonces sabemos que no va a pasar porque Vladimir Putin anda... Primero que Mongolia hace fronteras con Rusia y no sería inteligente de Mongolia arrestar a Vladimir Putin porque se declara una guerra. Entonces, para que tú veas, ahora, con países como República Dominicana que están, su supervivencia y su seguridad están garantizadas por los Estados Unidos y el TRIAD, si hubiera sucedido que Maduro viajaba a República Dominicana, fácilmente, sin ningún temor, la República Dominicana pudiera haberlo arrestado, puesto en un proceso de extradición y enviado a los Estados Unidos. Eso es peligroso, Jay, porque entonces eso significa que cualquier presidente dominicano que caiga en desgracia con Estados Unidos perfectamente podría pasar por ese mismo proceso en cualquier otro país que se encuentre. Exactamente. Y ha pasado en su propio país, con sus propias leyes y su propia justicia, ha pasado en Centroamérica, se llevaron la primera vez en la historia de Latinoamérica, que se llevan un presidente preso por temas de narcotráfico. Aparte de cómo se llama este señor de Noriega, Noriega hay que hacer la separación, Noriega nunca fue presidente del país, fue un dictador. Pero Juan Orlando Hernández, sí, por ejemplo, fue un presidente de un país, fue extraditado a los Estados Unidos y le dieron 45 años. Sí, ese caso está bien fresco, porque eso fue, se puede decir que... Sí, sí, hace poco. Valga Vila. ¿Cuál va a ser, Jay, de acuerdo a tu experiencia, los estudios y las investigaciones que siempre estás haciendo, el destino final de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez, Padrino López, Vladimir Padrino López, y todo ese entinglado del régimen del chavismo o ahora del madurismo? ¿Cuál va a ser el desenlace? Porque mucha gente se está preguntando. Ya han pasado alrededor de dos meses de la selección, un mes y pico, y ellos se han aferrado al poder. Ahora han recrudecido la... o han intensificado, lo denunciaba esta tarde, Juan Guaidó. ¿Y Guaidó está vivo? Sí, está vivo. Está en el exilio, pero está vivo. Ha denunciado a Juan Guaidó que han intensificado la persecución y también, vamos a decir, la persecución o la hostilidad hacia los líderes de la oposición, principalmente a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado. Mira, yo con toda sinceridad te voy a comentar algo que a lo mejor no has escuchado. Primero, se está viendo la cercanía y el hermanaje entre la República Dominicana y los Estados Unidos en materia judicial. Nada elimina la hipótesis de que este golpe que le dieron a Maduro, que a lo mejor para mucho un avioncito, dos, tres o quince millones, no, no es eso, es la señal que envía esta acción. Esto fue una acción para buscar que Maduro iniciara una violencia en contra de los Estados Unidos de la República Dominicana, porque fue el que encautó el avión, y utilizar eso como una excusa para atacar a Maduro. Ok, oye lo que está aprendiendo Jay. O sea, República Dominicana se prestó para esto, para acorralar a Nicolás Maduro. O sea... Pero imagínate, tú acabas de decirlo, Farideh Raful, la ministra de Interior y Policía, le pasa a la cuava al jefe de... Al comandante de la Fuerza Aérea. Al comandante de la Fuerza Aérea, y se está hablando de seguridad nacional. Entonces, casi seguro que están trabajando en conjunto para que Maduro sea el que tire la pirámide a la piedra para los Estados Unidos iniciar su intervención. Eso coloca a República Dominicana en un sitial determinante, en la narrativa de la caída del régimen. Correctamente. Yo no creo, no creo sensato que, por ejemplo, un Leónel Fernández se atreva incluso a hablar del tema Venezuela en las últimas semanas. No, él tiene miedo. ¿Dile? Y me compró a mí como persona. Fue el discurso y la señal que le mandó Luis Abinadel a Venezuela y a una invitada de honor que había en esa sala del Congreso Nacional. En la toma de posesión. Claro, la toma de posesión, que era la presidenta de Honduras. Ella fue pensando que iba a llegar a un lugar donde la iban a ovacionar a ella y terminó apapuchada, que ni siquiera se pudo parar. Y lo que dijo el presidente en ese momento es que él iba a defender la democracia, sea donde sea. Y esto es parte de defender la democracia. Están acorralando a Maduro para que Maduro se convierta en un problema para una de las naciones aliadas a los Estados Unidos para entrarle con piña. Ok, la reacción, digamos, de Cuba, por ejemplo, y países, entre comillas, hermanos, porque de alguna manera, amén de su desgracia, se entiende que Venezuela beneficia a Cuba. Venezuela beneficia a Cuba y beneficia a los demás regímenes que son iguales que ellos. Y lo beneficia con dinero negro de ambas partes, de robo al erario público allá mismo en Venezuela, y también con dinero del narcotráfico. Porque es que todas estas campañas, que recuerden algo, es que la persona a lo mejor no entiende los términos allá en República Dominicana, el foro de Sao Paulo utiliza el narcotráfico como brazo económico a favor de la causa de ello. De proteger a estos criminales cuando una vez llegan al poder. Entonces, tienen beneficio. Ahí yo estaba analizando el tema Honduras, que acaban de, por ejemplo, eliminar la extradición, porque apareció el jefe de la defensa allá en Venezuela, y ahora está todas las cabezas rodando. Entonces, ellos están contando con eso, están contando con que es dinero mal habido, que no necesita ser justificado, y es una manera de ellos ser, como te digo, patrocinados para las cosas que están haciendo. Jay, otro tema que está circulando, hay que decirlo en internet, pero ya he visto quizás comentaristas geopolíticos tocando esa tecla, y no sé si tienes alguna información, es la salud de Nicolás Maduro, que se ve deteriorado y ya ha comenzado a correr que él no está bien. ¿Sabes algo de eso? Claro, él está paranoico, y si tú te das cuenta, una parte de la paranoia es que él ya no se está tranquilo en un solo sitio, vive de búnker en búnker, vive con ojeras, se levanta a las dos de la mañana gritando que se lo están invadiendo. Entonces, también es un terrorismo psicológico que le tiene todo el engranaje alrededor de él. Inclusive, ya Blackwater dice que se están preparando, hay generales internos que se están yendo del lado de la oposición. Entonces, no crean que lo que ustedes ven en las noticias, de que hay un cumbaya y que todo está lindo ahí en Venezuela, es real. Bueno, ciertamente hay que decir, Vargas Vila, que no se siente la intensidad en su discurso, y uno puede especular que de repente está ya somatizando algún desgaste psicoemocional, porque caramba, por más desaterrizado que esté de la realidad, tú saber que tienes una presión de Estados Unidos, eso no ha de ser poca cosa. Y no solo Estados Unidos, sino prácticamente todo el hemisferio occidental, una buena parte. Es que aneo de analizarlo. Y otras latitudes del mundo. Adelante, Jay. Te voy a dar un dato, analiza algo. Ustedes tuvieron en República Dominicana un varón del narcotráfico llamado Junior Cápsula. José Figuero Agosto. José Figuero Agosto. Sí. Una vez pararon a José Figuero Agosto, y por él se daba una recompensa a la cabeza. ¿Qué hizo? Yo te doy el doble. La recompensa de Nicolás Maduro es astronómica. Estamos hablando de 15 millones de dólares, posiblemente ya sea más. Entonces, él tiene que mantener a disposición a todo momento, aunque sea el doble, por si a una persona le llega en ese momento, tratar de comprarlo y que no lo entregue. O sea, tú dices que Nicolás Maduro está obligado a andar con 30 millones de dólares en efectivo sí o sí. Claro. Es que, imagínate, no con 30, con más. Él tiene que tener por ahí escondido más, porque él tiene que, a través de papeleta, recobrar su libertad. Es interesante eso que planteas, pero, ok, fulano 30, pero ir más adelante. Imagínate. Para ser otro. O sea, que tendría que andar con más de 30 millones de dólares. Con más de 30 millones de dólares. Entonces, una vida como la que él vive, no se la deseo a nadie. Inclusive, hubo una vez en la historia que Guatemala tuvo un presidente que solamente con emisiones de radio no aguantó, se asustó y salió volando. Entonces, imagínate a Nicolás Maduro luchando con la nación más poderosa del mundo, con todos los aliados que él pensaba que tenía, Brasil, Colombia, estando en contra de él y estando restringido solo a un puñado pequeño de países que están lejos. Pero, mira, por ejemplo, ¿de qué le valió a Maduro que lo respalde China y Rusia si le quitaron un avión y se lo llevaron como Pedro por su casa y no se metió a nadie? En el momento que deciden invadir a Venezuela, los rusos no llegan, ni tampoco los chinos. El mar Pacífico y Atlántico son demasiado grandes y para ellos bajar para acá a defender a Maduro, no lo van a hacer. Se ha dicho, se ha dicho, Ateo y Jay, en ese mismo sentido, de que supuestamente habían enviado a las costas algunos guardacostas, algunos barcos de rusos. Y quisiéramos saber, tú que manejas toda esta información, ¿qué hay de cierto en esto? De que a pocos días después de las elecciones en Venezuela, fruto de que la tensión aumentó porque Maduro se impuso, habían enviado esto desde Rusia y que estaban en las costas cercanas a Venezuela y también en Cuba. ¿Qué hay de cierto en eso? No, eso es cierto. Ellos llegaron, pero no llegaron en modo guerra. No es lo mismo. Tú no vas a mandar unos barquitos a los Estados Unidos, a las costas de las costas que protegen a los Estados Unidos. Vas a mandar unos barquitos y no esperar que no haya 50 o 100 barcos alrededor tuyo. Entonces, en el momento que sea modo guerra, no van a bajar. La flota más grande marítima de guerra, con capacidad de cruzar los océanos, es solamente la flota de los Estados Unidos. Que llegue un barquito, una fragata, eso no... Inclusive los Estados Unidos dijo que no era una amenaza para ellos. Y de Guantánamo, cuando llegaron a Cuba, salieron como cinco submarinos y tres fragatas y Cuba protestó. Mira, es muy interesante lo que dijo J. Barlevi justo antes de tu pregunta, y debo retomarlo, porque lo que J. está planteando en términos geopolíticos, y supongo que la audiencia presta atención a esto, es que de nada le sirve a China y a Rusia protestar contra una ocupación en Venezuela, porque en términos logísticos, primer factor, la distancia, llegar, cruzar el océano pacífico, el Atlántico, en fin, los océanos como tal, la famosa talasocracia, ese es un punto. Pero el otro es, inmediatamente hablando, la logística que tú tienes que tener para tú llegar a ese punto. Y para que tengas una idea, y te voy a citar un ejemplo histórico, cuando se daba el tema de Francia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la razón por la cual Francia se dilató en declararle la guerra a Alemania, la Alemania nazi era porque Francia le decía a Inglaterra, le decía, yo lo tengo aquí al lado. Si le declaro la guerra, a ellos le basta cruzar, pero tú no, porque Inglaterra estaba muy separada de Europa como tal, y tenía que hacer todo un proceso para llegar a Alemania. Entonces, por eso fue incluso que, siquiera está de forma irresponsable, Inglaterra es quien le declara la guerra primero que Francia. Involucrando a Francia en el tema, que inicialmente no quería declarar la guerra, porque a nivel geográfico tenía todas las de perder. Efectivamente. Aneudi, hay un dato que te voy a dar. Todo el mundo vive alabando a Rusia y a China. Y Rusia, por ejemplo, cometió el pecado garrafal de declararle la guerra a Ucrania, y se ha visto que casi en dos años no ha podido avanzar. Quiere decir que el ejército del grandioso Rusia no tiene poder. Los chinos, al contrario, todo lo falsifican. Y casi seguro que las armas nucleares que tienen, el 99% de las armas nucleares y de toda la tecnología que ellos dicen tener, es mentira. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando entran en unas negociaciones de desarme, las que entregan son las que no existen porque nunca existieron. Y eso se sabe. Hubo un investigador de los Estados Unidos que fue a China y verificó esto. Cuando abrieron los hilos, estaban llenos de agua. Entonces, no crean lo que le dicen alrededor. En la guerra, una de las, ¿cómo te digo?, de las estrategias es la desinformación. Ahora sí, el único ejército del mundo en la era moderna que está comprobado que ha ido a guerra, que ha movilizado 500.000 tropas de Estados Unidos a invadir países lejanos como Irak, ha sido solo Estados Unidos. El único país que tiene 800 bases a nivel global es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un ejército global, a diferencia de China y Rusia, que tienen ejércitos cuasi regionales o nacionales. Bueno, pero también hay que decir, Jay, que eso no ha impedido la derrota moral en Vietnam, no impidió la derrota o la salida esrepitosa que tuvo el ejército norteamericano en Afganistán. Es que nadie quita eso, nadie quita eso. Por ejemplo, Vietnam fue una criatura diferente. No se sabía con quién era que se peleaba, inclusive. La misma gente del Vietcón secuestraban a otros y los obligaban a pelear. Y en un lugar donde todos se parecen es complicada hacer esa guerra. Y Estados Unidos pudo haberlos aniquilados, pero ese no era el hecho. En Afganistán, los Estados Unidos controlaron, inclusive, más tiempo que los rusos, el único error que comenzó en Estados Unidos fue la salida, que hizo una salida mal planeada y eso le dañó esa victoria en la guerra. Bueno, mira, tú has vuelto a colocar en agenda un tema que es muy delicado. Ciertamente, Estados Unidos cuenta con una ventaja geográfica a la hora de planear cualquier cosa en Venezuela. Y en verdad, le sería muy cuesta arriba a Rusia y China reaccionar de momento. Pero entiendo que tampoco podemos pronosticar que esa será la vida. Lo que me parece a mí, incluso Jay, en base a unas declaraciones que dio Maduro y que están en las redes, en donde él habla de la traición, donde habla del individualismo, del egoísmo, pero cita el tema de la traición. Y lo que yo puedo leer de eso son dos cosas. Que ya el propio régimen ha detectado eso y de que básicamente él está enviando el mensaje a quienes están en esos aprestos de que ellos están conscientes de que hay quienes planean, pues, en buen dominicano, virársele. ¿Tu reacción, Jay? Correcto. Mira, primero que vivimos en un mundo muy diferente al mundo del pasado. Antes se hablaban de traiciones, independencia, nacionalismo. Señores, por larte un ejemplo, la República Dominicana. La República Dominicana está destinada a estar aliada a eternidad con los Estados Unidos. Por una razón muy específica. En los Estados Unidos viven más de 5 millones de dominicanos que llevan la doble nacionalidad y que influyen de una manera u otra a la República Dominicana. Y ese nacionalismo per se desaparece cuando tiene que ver entre los dominicanos en la diáspora y los dominicanos en el patio en la República Dominicana. Lo mismo pasa... Dígame. No, adelante. Continúa. Lo mismo pasa con el mismo Venezuela, señores. Estos discursos del imperialismo. ¿Cómo podemos hablar de imperialismo en un siglo XXI, donde más de un tercio de la población de los Estados Unidos son hispanos? Entonces, es imperialismo de sí mismo. Cuando, por ejemplo, se hace injerencia Cuba en Venezuela o en Centroamérica, Venezuela, etcétera, etcétera, nadie habla de imperialismo, de injerencia. Entonces, lo que ha existido siempre es un odio al anglosajón, porque si Estados Unidos hubiera sido un país hispano, el 100%, no existiera ese cuco que le meten de nacionalismo a las personas. Jay, una última pregunta ya al cierre como colofón. ¿Tú sientes que la política norteamericana hacia Estados Unidos cambiaría con Donald Trump en cuanto al discurso crítico del manejo del tema fronterizo? Claro que sí. Hay que entender algo. Primero, Donald Trump no es anti-inmigrante. Inclusive, yo soy el secretario general de Relaciones Internacionales de la Alianza Republicana que él creó. Lo que él desea es que todo sea en transición y que sea legal. Lo mismo que busca la República Dominicana. Porque es que una... Claro, los Estados Unidos tienen una ventaja, que es que tienen mucho espacio en muchos estados y puede diluir toda una población en su país. La República Dominicana no. Ahora bien, ¿qué sucede? Mira lo que está pasando en Europa. Si uno deja que esta inmigración masiva sea descontrolada, se pierden recursos, se pierde la paz social, se pierde la independencia de los poderes del Estado, se pierde todo. Porque estas personas no llegan a acatar las leyes dominicanas o las leyes de Estados Unidos. Ellos vienen a imponer a su forma lo que ellos piensan que es un sistema legal que para ellos creen que no existe. El llegar a Estados Unidos y el llegar a la República Dominicana ilegalmente es un acto criminal y es un acto ilegal. Y ahora aquí se está hablando de hasta darle préstamos para que compren casas a los ilegales en California. Entonces, si no cambiamos esta mentalidad y protegemos nuestras economías, tarde o temprano, esta es una arma que está utilizando China, Venezuela y todos estos países para destruir a los Estados Unidos. El atacar la economía de Estados Unidos con un flujo migratorio masivo es una arma de guerra también. Bueno, ¿qué ganan los demócratas con esto? ¿Votos de los inmigrantes? Claro, si ahí imagínense que le hicieron un saneamiento al padrón electoral de Arizona y sacaron dos millones de ilegales inscritos para votar. Entonces, ellos saben cómo ellos hacen su fuñenda, como dicen allá en República Dominicana. Ellos saben lo que están haciendo y es lo que se está tratando de prevenir. Y, señores, solo analiza algo. Maduro le ponen sanciones. Ya tiene menos dinero en el Estado. Cada persona que sale de Venezuela hacia otro país son 10 mil dólares al año que se economiza Maduro. Multiplícalo por dos millones de personas. ¿Cuánto se está economizando en exportar a esas personas para tener más recursos? Esos 10 mil dólares comprenden educación, salud, trabajo, transportación, asistencia. ¿Tú me entiendes? No, estoy entendiendo. Bueno, Jay, ahí está largo y tendido el misterio del avión venezolano de Nicolás Maduro en República Dominicana con este reporte. No solo informaciones, sino también análisis, comentarios, reflexión de Jay Barlevi acá en exclusiva en Impolíticamente Correcto. Gracias, Jay. Esperamos hacer otra conexión contigo. Me gusta tu programa. Me gusta tu programa y siempre te he admirado, hermano. Gracias, Jay. Gracias, señor. Gracias. Bueno, pues... Me deja muy bien el... Excelente. Sin dudas. Gracias a la gente que se mantuvo hasta el final en esta conversación bastante esclarecedora con Jay Barlevi. Si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita, comenta, comparte, dale like, en pie hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.